Tus límites. Ahora que hoy nos vayamos identificando con Moisés en su experiencia. Vamos a meternos en la piel de este hombre de Dios. Cuando Dios supera, cuando Dios rebasa tus límites. ¡Qué poca consideración, Padre Santo! ¿Cuánto poder de sobra para bajar? Desde un tercer cielo. Ha bajado otro cielo, otro cielo, y baja, baja, baja hasta la tierra. Y cuando ha bajado millones de kilómetros, ¿qué más le da? 2.500 metros más. Y así te pones al alcance de Moisés. Pero curiosamente Dios se permite quedarse 2.500 metros más arriba. Para Dios no es nada, pero para Moisés es todo un reto. Para Moisés es desafiar todos sus límites. Para Moisés con más de 80 años es exponerse a la muerte en el camino. Porque me imagino a Dios diciendo, cuando Dios se los exijo. Muy bien, amén. Cuando hay un momento donde Dios se permite superar, cuando Dios se permite rebasar los límites conocidos hasta el momento. Cuando Dios se quiere llevar a un nuevo nivel en tu vida. Cuando Dios se quiere revelar en una nueva dimensión a tu vida. Porque tenemos un Dios al que hay que estar siempre conociendo. Él es un Dios al que hay que estar siempre encontrándose con Él. Conocer a Dios no es un evento, es un proceso. Nadie puede decir, he conocido a Dios, sino que estoy conociendo a Dios. Cuando Dios se desafía para ir a más en Él. Porque yo confío en la fe que todos los que estamos aquí queremos ir a más en Dios. Queremos conocerle a Él nuevos niveles. Queremos conocerle a Él a nuevas alturas de Dios. Estamos empezando. No sé cuántos años lleva usted en el Señor. Yo no llevo muchos, pero sé que los que estamos en esta tierra, comparados con la eternidad de Él, siempre estaremos empezando. Siempre podemos conocer más de Él. Y cuando Dios quiere llevarte a nuevos niveles, subir tu vida a unas nuevas cotas espirituales de altura, lo primero que empezará haciendo, lo digo para que no te asustes cuando lo hagas, no te desalines cuando lo hagas. Es que Dios se va a permitir romper tus trímites. Dios se va a permitir estirar, estirar, estirar mucho más allá de lo que crees que puedes dar. Porque sabe que después de ese desafío, viene un nuevo trato, viene un nuevo regalo, viene una nueva bendición, viene un nuevo nivel en Él. Amén. Más de 80 años, más de 6 veces las torres gemelas, pero en vez de por las escaleras, lo sube mediante una arena desáltica que resbala y con muchas piedras en el camino que cortan. Así de fácil se lo pone Dios a Moisés. Así de accesible se lo ha puesto. Ha roto sus límites. Los ha ampliado sus límites. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de esto? Te amo, mi amor. Te quiero, Padre. Que Dios anhela tanto nuestro crecimiento. Sí, sí. Que no se va a reducir a nuestros parámetros. Porque si siempre tuviera que respetar nuestro metro cuadrado, nunca creceríamos. Si Dios siempre se amaldara a nuestros límites, nunca nos podría llevar más allá. Pero cuando Dios se permite desafiar tus límites mucho más allá de donde tú piensas que puedes llegar, es porque hay un crecimiento que viene. Es porque hay una expansión del que viene. Es porque hay un desarrollo en él que comienza con una aparente obligación, que comienza con una dificultad, que comienza expandiendo, expandiendo mucho más allá de lo que tú crees. Porque hay reservas de fuerza que solo se descubren cuando estás al límite. Hay reservas de capacidades que solo las descubres cuando estás al límite. Hay niveles de ti mismo, de ti mismo, que no conocerás tú mismo hasta que te veas en un desafío. Muy bien. Totalmente. Ese es el desafío cuando conoces al campeón de Dios que llevas dentro. Es ahí el desafío. Mismamente los jóvenes podemos darnos cuenta cuando llevamos años sin hacer deporte. Y de momento se organiza un partido. Y llegamos al partido, váltame Dios. Nosotros teníamos la noción de antes, cuando estábamos doradicos, en dos botes nos subíamos ahí, corríamos para atrás, para adelante, y no nos pasaba nada. Ahora estamos calentando, ya simplemente calentando, un paso un poco más arriba, la que ya estamos echando la cita, ya no podemos comenzar. Empezamos, la mano en la cadera, el flato, los dolores, no puedo más. Llevas cinco minutos, lleva diez minutos, y ya estás reventado cuando estás empezando. Pero cuando estás desexercitado en el deporte y vuelves después de mucho tiempo, hay una manera en la que puedes aguantar el partido. Es cuando no te detienes, cuando la frialdad te ha reventado y ya, entonces empiezas a superar ese límite de cansancio y de ahogo que te está dando. Cuando se está joven y sano, aunque estés desexercitado, lo que haces es que sigues jugando, sigues corriendo, sigues dándole, no te acobardas y cuando llevas un rato notas que has entrado en calor y que hay algo de la fortaleza de hace años que ha vuelto. Cuando parece que ya no puedes más, que te vas a asfixiar, hay una reserva de fuerza, hay una reserva que sale. ¿Cuándo? Cuando ya no puedes más. Los mismos monitores deportivos, cuando tratan a alguien y lo quieren entrenar exhaustivamente, los llevan al límite, porque dicen que hay reservas de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, hay reservas que están en el cuerpo que no se conocerán hasta que no te obligues, mucho más allá de lo que siempre has hecho. Y lo que hacen con el deportista es que cuando ya parece que no puede más, se da cuenta que hay como un clack. Hay un tope. Hay un tope que no sabe de dónde, pero sale otra vez una fuerza. Pasa con los Audis A4. Quien los ha tenido sabe que con los Audis A4 tienen como un tope en el pedal. Que parece como que dicen, no sé si este coche no anda con tantos caballos, tanto así de entrada. Pero hay como un clic que suena el final, cuando parece que no ha dado todo, que son un par de centímetros, un poquito, pero cuando suena ese clic es cuando empiezas a desarrollar los caballos y dices, ahora sí de verdad tiene potencia, porque ha descubierto el tope donde parece que no va a dar más, pero realmente tiene más potencia reservada. Cuando Dios desafía tus límites y te lleva a un nivel donde dices, me quedo en el camino, me quedo en la cuesta. No puedo subir tanto como me has exigido. Señor, no sé que tú no te equivocas, pero estoy dudando en haberme puesto este desafío. Porque no puedo. Cuando espiritualmente y emocionalmente llegas a situaciones, llegas a obligaciones y a desafíos que el mismo Dios te pone, que parece que no los puedes cumplir. Hay una reserva de fuerza que tú vas a descubrir cuando no te acobardes y sigas, y sigas demandándote, y sigas demandándote, y sigas caminando. Es que cuando parece que has llegado al fondo, encuentras que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se causarán. Caminarán y no se cultivarán. Encontrarán que cuando tú te acabas, Él empieza. Encontrarán que cuando parece que no puedes dar más, ahí el milagro de tu santo apuntes. Y realmente puedes. Para eso no tienes aire. Para soltarnos oraciones, pero no sabes cómo, las fuerzas aparecen. Diciste dos, cuatro, tres, y hasta hoy estás en pie. ¡Amén! ¡Gloria, Señor! Parece como que no puede. Muchas veces ha parecido la sensación como que la prueba iba a acabar contigo. Pero hay unas reservas de fuerza que están en Él y no en ti, pero los desafíos se descubren. Que es en el momento difícil cuando salen adelante. Que es en los retos de Dios. Hoy empiezas a descubrirse y empiezas a decir, me he dado cuenta que hay más dentro del Espíritu Santo de Dios de lo que yo creía. O si no, ¿cuántos de los que están aquí muchas veces han creído que estaban dando su último paso? ¿Cuántas veces has creído que ibas a tirar la toalla, que todo se había terminado? ¿Cuántas veces habías pensado que no me queda fuerza para dar un paso a más? ¿No me queda fuerza para creer otra vez, para soñar otra vez? ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces te has querido y creías que te ibas a quedar en el camino? Si hoy estás aquí, eso es evidencia de que hay un poder superior que mora dentro de ti. Que cuando tú llegas al límite, el mal de Dios comienza a actuar. Que cuando parece que te vas a ahogar, las reservas de fuerza, el Espíritu Santo comienzan a fluir. Y Dios te dice, aunque te mande un Sinaí tres veces de 2.500 metros, aunque te ibas más de 80 años, cuando yo te lo demando, no es para burlarme de ti. Cuando yo te lo demando, es porque sé que puedes. Cuando yo te lo demando del presente, es porque ya te he visto en el futuro llegando, subiendo a la compra del monte. Eso es lo que no pienso de mí. Tú piensas que no puedes, pero yo te veo más, mejor. Yo te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y si yo te digo que puedes, puedes. Gloria a su nombre. Para los alpinistas de Dios no existe la montaña inestable. Claro. Te quiero mucho. Para los alpinistas de Dios no existe la cima a la que no se puede llegar. Para los alpinistas de sus propios sueños, para los alpinistas de sus ambiciones, posiblemente quieran subir al tercer piso y no puedan, porque Dios les permite quebrantarse y quedarse en el camino. Pero el alpinista de Dios te escala, porque Dios se lo dice. No hay monte que Dios se equivoque, maldándote subir. Si te ha dicho que subas, porque puedes y quieres desafiar tus miedos. ¡Señor! Para que encuentres la nueva fuerza que hay dentro de ti. ¡Comen! ¡Comen! Muy bien. Muy bien. Muchachos. Primer principio. Antes de que Moisés ha subido. Es que cuando Dios desafía a tus milites tienes que entender algo. Que decir no al desafío es decir no al crecimiento. Decir no al desafío es decir no al avance. ¿De acuerdo? Si no queremos esforzarnos, si no queremos desafío, si no queremos retos, expandirnos más allá de donde vemos en el presente. Adelante. No crezcamos. Y vamos a quedarnos siempre en el mismo lugar. Pero yo pregunto y sé la respuesta. ¿Cuánta gente de Dios hay aquí que quiere que Dios rompa sus límites? Y le da Dios permiso para decir Señor toma mi mundo, revolucionalo, cambialo, transformalo. Rompete en 30 casos y si quieres restaurarme de nuevo, desafíame porque quiero conocerte más y quiero crecer en ti. ¡Aleluya! Ahí está Moisés. Rompo tus límites. 2.500 metros, más de 80 años. Sube porque yo te lo mando. Y Moisés se ha preparado todo su equipo de alpinistas. ¿Dónde vas a aclarar con más de 80 años? Hijo, está en loco. Si Dios me ha dicho que puedo, ¿por qué puedo? Sí, claro. Y ahí está Moisés, se pone sus botas. En esos momentos no existían los moquetones, las jadenas, todo eso es material que tienen hoy los alpinistas. Pero Moisés tiene el mejor material de todos, es que sube con un llamado. Amén. Y cuando está subiendo con ese llamado, ahí tiene el desafío del primer viaje. Primer viaje. Ahí está Moisés. Moisés. Creía que había dicho que bonito y estaba diciendo punto el micro. Menos mal que no son las palabras que vamos esperando, si no ya lo había vendido, me hubiera bajado. Ahí está Moisés. Ha superado primero su barrera mental. Te amo, Jesús. Y es que con más de 80 años, Dios le puede hacer fuerte para subir un monte de dormir y no tome eso. Amén. La primera escalada ya la tiene hecho. Claro. A la cumbre primera ya ha llegado. A la cumbre de la mente. A la cumbre de la autoestima. Esa ya la ha escalado porque ha decidido subir. Es porque ya se ha creído que Dios ya ha dicho que puede y puede. Muy bien. Y sube, primer viaje. Vamos a imaginarlo en un momento. 500, 700, 800, 1000, 1500, 1200, 1500. Ha subido. No son una torre gemela, ni dos, ni tres, ni cuatro, son más de seis. Imagínate los últimos 100 metros cerrados. Esos últimos 100 metros, la espalda, la rodilla, el tobillo, las manos, le dolió el cuello, hasta las pestañas. Ha subido. Ya estoy aquí. Me apoyan una peña. Me da mal. Ahora estoy debajo de la nuve. Voy a gozar. De aquí no me baja nadie. Y ahora vemos una de las respuestas más raras que ha dado Dios jamás a un hombre. ¿Sabe que Dios gasta bromas? Dios gasta bromas santas. 2.500 metros. Ya estoy aquí, padre. La gloria, la revelación, le dice Dios. Baja otra vez. La broma santa es de Dios. ¿Qué puede estar sacando aquí Dios, Moisés? ¿Qué puede estar sacando cuando le hace a sus siervos, de más de 80 años? Subir 2.500 metros de Sinaí. Y cuando está en la cumbre, le manda a bajar otra vez. Parece que se está riendo de él. ¿Por qué le han mandado a subir? Para bajar otra vez. Primera razón. Bájate y dile al pueblo que no traspase los límites del monte. Primero, Dios estaba mandándole a Moisés bajar. ¿Por qué? Porque había un pueblo abajo que se estaba desordenando, haciendo lo que se le había dicho que no hiciera. ¿Y cuál fue el resultado? Que el desorden de los de abajo estorbó la comunión del de arriba. Que el líder tenía tanta pasión por estar cerca de Dios y vivir en santidad, que era capaz de escalar en el Sinaí. Pero el pueblo estaba tan desordenado que la comunión de su líder arriba la estaba cortando desde abajo. Porque lo mantenía tan ocupado, manteniendo su desorden, ocupándose de su desorden, llamándole la atención por su desorden, lo tenía tan ocupado, atendiendo sus carnalidades, que le quitaba un tiempo para estar cerca de Dios. ¿Qué le ha habido para hoy? ¿Cómo no?